Así se vivió el terremoto de 7.1 grados que sacudió el sur de California. Un terremoto con una magnitud preliminar de 7.1 grados ha estramecido al sur de California la noche del viernes. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el terremoto se produjo a las 8.19 de la noche, con epicentro a 16 kilómetros al oeste de Cirlast Valley, con una profundidad de 10 kilómetros. El sismo se sintió en el centro de la ciudad como un movimiento rodante que pareció durar al menos medio minuto. Se sintió tan lejos como en Las Vegas y en México. Si la magnitud preliminar es correcta, sería el mayor terremoto del sur de California en 20 años. El Departamento de Bomberos de San Bernardino informó sobre daños materiales menores provocados por el desastre natural. Algunas casas se han desplazado. Han aparecido grietas en los cimientos. Hay derrumbes de los muros de contención, dice el servicio. Asimismo, se reporta sobre una persona herida por el sismo. El terremoto se produce dos días después del sismo de magnitud de 6.4, calificado como el más potente en dos décadas, registrado a 12 kilómetros al suroeste de la localidad de Cirlast Valley. Asimismo, este 5 de julio fue registrado a la misma área otro terremoto de magnitud 5.4. Este jueves se había declarado estado de emergencia en el condado de Kern, en la misma región donde ocurrieron los temblores debido a los efectos del movimiento de tierra en la infraestructura cercana. ¡Suscríbete al canal! Ok, we just had a heck of an earthquake. And look at these lights and art banging off one another. It's been at least a minute and a half. And I can still feel the ground shaking. Wow. 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 Gracias.